Hemos venido hasta la Casa de la Música de Rancagua a conocer el taller de violín para niños, jóvenes, una iniciativa del alcalde de Rancagua y presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes, Juan Ramón Godoy y el Consejo Municipal. Bueno, yo estoy encargado desde el año pasado de realizar las clases de violín a la mitad de todos los estudiantes que pertenecen acá al proyecto de la Orquesta Infantil y Juvenil de Rancagua. Consiste en que cada uno de los chicos es pecado, donde acá si no consta con instrumento pueden venir y acá la corporación les facilita un instrumento a través del cual pueden tener clases personalizadas todas las semanas. Además de eso pueden acceder a clases de teoría y tienen también la oportunidad de juntarse con compañeros y participar en lo que significa hacer conciertos a la comunidad a través de la Orquesta Infantil y Juvenil de Rancagua. ¿Usted cree que yo pueda tocar el violín para alguna enamorada? Sí, claro, por supuesto. Hasta la próxima entonces. Gracias.